Ya no habrá gasolinazos. Ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el bíceps y el gas eléctrico. Reversa, reversa, reversa el gasolinazo. Reversa, reversa, reversa el gasolinazo. ¿Por qué tan cara la tortilla? ¿Por qué sirvió la gasolina? ¿Por qué tan caro el frijol? ¿Por qué Peña Nieto se manchó? Ya no me alcanza pa'l camión, pinche gobierno tan cabrón. Ya no me alcanza ni pa'l gas, la economía va pa' atrás. Reversa, reversa, reversa el gasolinazo. Reversa, reversa, la pobreza está bien tensa. La reforma energética no sirvió de nada. Solo fue un plan de los miserables pendepatrias que quieren a México en la ruina. Vendiendo el petróleo y retacándonos el precio de la gasolina. Reversa, 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 reversa el gasolinazo. Reversa, 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 la pobreza está bien tensa. Reversa, 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 reversa. Gracias.